¿Ya? 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 ¿Ya estoy grabando? ¿Ya? ¿Estás grabando? No veo, no tengo otra cara, la luz me lastima. Ok, pues bueno chicos, este es un nuevo video. Como todos sabrán, o la mayoría sabrán, este... el youtuber que se respeta ha hecho este tipo de video. Así que, pues no lo había hecho antes porque... no sé. ¿Eh? Aún no era tiempo. Aún no era tiempo. Entonces ya vamos avanzando, ya tenemos acá los hermosos suscriptores que espero que aumenten. Y pues bueno, vamos a comenzar. Mi nombre completo es Cristian Javier Cruz Martínez, aunque en Facebook me conoce como Renson, también los amigos, en la fotografía soy Javier Martínez, y... ya. Actualmente tengo 25 años. Sé tocar cuatro instrumentos, que vendría siendo la flauta, vendría siendo la trompeta, la corneta y la melódica. Aunque también podrá ser el teclado, ¿no? Porque son teclas. Casi es igual. Ajá, es casi es igual. O también puede ser el acordeo, ¿no? Tiene teclas. El acordeo... Eh, no, es más complicado. ¿Cómo se llama? Es un instrumento que es como... la garras como guitarra, pero trae aquí teclas. Puede también que sea, ¿no? Ok, no. Ay, no, no, no sé cómo se llama. Mis animales favoritos son los perros, los lobos, las iguanas y... parece también el camayón. Eh, en la secundaria formé parte de la banda de guerra. Por dos años. Mis películas animadas favoritas son... El Dorado y Hércules. Sí. Mis películas favoritas vendrían siendo todas las de Jurassic Park, El Quinto Elemento y... Harry Potter. Solo he leído 18 libros. Eh, más que nada me gusta de ciencia ficción. Y si estoy volteando acá es porque estoy leyendo las preguntas. El mi libro favorito, de todos los que he leído, es el de Amagi, que... el autor tengo que leerlo porque está medio raro. Eh, Sagar, Prakash, eh, Katnami. Los tres cantantes que más escucho son Juanes, Biwi y Alejandro Sáenz. No sabía. Sí. Estudié un semestre de fotografía digital en el SEMA, aquí de Morelos, que es el Centro Morelense de las Artes. Y ya no quise seguir, ya no quise continuar el año completo porque pues te estaban enseñando cosas que ya sabías, ¿no? Como que te estaban enseñando... al principio te enseñaban lo básico. Entonces eso básico como que me cansé porque vi que el próximo semestre era casi lo mismo. Tengo una carrera técnica de computación administrativa. O sea, todo lo administrativo lo sé usar, todos los programas, como viene siendo el paquete de office, lo básico, eso. Solo estudié dos meses de la licenciatura de Educación Física y fracasó. No me he fracturado ninguna parte del cuerpo, nada. Podríamos tomar en cuenta que venía en patines y el dedo se me dobló al momento de querer frenar porque era pura bajada. Pero rápidamente lo enderecé y no pasó nada. El 26 de mayo del 2008 fue cuando abrí mi primer canal de YouTube. Y pues empecé a subir videos igual de vlogs, pero no sé, como que me aburrí, lo dejé, borré los videos y no tengo evidencia para poder mostrarse. Antes era cosplayer. Mi comida chatarra favorita venían siendo las pizzas de peperoni, de las hamburguesas, de Burger King. Las de McDonald's no me gusta. Y mi platillo favorito son las albónicas con arroz. Mi primer beso fue en el kinder. Mis dulces favoritos son los tamborines o los tamborcitos. He tenido dos perforaciones, en la oreja y en la ceja. Las películas de terror. O sea, puedo ir al cine, puedo verlas, no me espanto. Si vengo con alguien al lado y grita, yo nada más así como de... Ok. Antes era muy desordenado, ahorita... Hay más. Cuando era niño tenía montones, enorme de dinosaurios. Odio el básquet. No, chepa. Odio el fútbol. Amo el básquetbol. Odio el pulque. O sea, sí tomo bebida alcohólica, pero no me gusta el pulque. Soy una persona que siempre consigue lo que quiere, aunque me tenga que tardar los años o los meses que sean necesarios. Es el hijo único. No es cierto, tienes un hermano malvado. Soy una persona muy impaciente. Cuando tiene cinco años, mi sobrina, que es más grande que yo, casualmente, me manoseaba. Es la que te enseñé en la foto. Ok. En cuanto a la religión, me cagan mis tías por parte de mi madre. Porque todo gira... Ellos son cristianos y todo gira en torno a esa religión. Amo los tacos. Amo los tacos. En especial los tacos al pastor. Los tacos de maciza. O sea, primero señalos pastor, al carbón y luego maciza. Y ahí se me tocó. Vamos por unos, ¿no? Ya veo cómo reacciones a esto. No quiero escuchar. No, sí, escuchan. Perdí mi virginidad a los 14 años con... Se está tapando los oídos. Con la hermana de mi amigo. Tenía 18. Cuando iba a la primaria, mi banda favorita era Alisson. Cuando iba en tercera de primaria, conocí a mi mejor amigo. Pero después, a los 16, 15, nos peleamos por una chava. Y ya. Hasta la fecha no hemos hablado nunca. Adiós. Adiós. Cuando iba en segunda de secundaria, tuve una novia que se llama Monse. Todavía tengo el regalo feliz. Y me desilusionó. También lo dejando por mi amigo que mencioné anteriormente. Y por ahí empezó los pleitos, ¿no? Odio el brócoli y amo la carne. Nunca he aprendido a silbar fuerte. O sea, siempre es como de... O... ¿Qué? Pero nunca he aprendido, nunca he aprendido a silbar fuerte. O sea, no sé... Eh... No hubo... Nunca hubo alguien que me enseñó. Ni nunca me molesté en buscar a alguien que me enseñara. Ni con internet he buscado tutoriales. O sea... ¿Cómo tengo mejores amigos? Cuando tenga una hija, quiero llamarla Sakura Solange. Porque... Sakura, pues... Bueno, la mayoría creo que sabe. Que significa flor de cerezo o botón de las florecitas de cerezo. Eh... Y Solange significa conservada solemnemente. Entonces podría decirse que es una flor de cerezo que se conserva solemnemente. Aquí sí puedes responder lo que tú quieras. Soy bastante coqueto. Eh... Jejejeje. Eso es todo lo que diré. Me gusta el alcohol, pero lo bebo ocasionalmente. No es como que... Diario. Tengo una colección de desodorantes AX. ¿Qué? Ok. Odio a las personas que... Joden por cosas que ya pasaron hace años. Me gustaría hacer un video con una ex. Yo creo que sería algo muy interesante a ver que pueda surgir el video. Me gusta coleccionar... Bueno, que la colección no es muy grande. Apenas son como tres o cuatro. Pero me gusta coleccionar máscaras. Algo que sigo viendo a pesar de ya ser grande. Y no me importa si es para niños. Pero... Me gusta ver los Power Rangers. A la fecha todavía los veo. Y también acá, ¿verdad? ¿Les has visto? Jejeje. Sí. Mi propósito para esta año es alcanzar los mil suscriptores. Y terminar el año antes... O sea, antes de terminar el año. Llegar a mil quinientos. Y bueno chicos, eso ha sido el video de hoy. De verdad que espero que les haya gustado. Y bueno, nos encontremos otra vez aquí en este lugar. En la pantalla. Con suscriptores. Por favor suscríbanse. Ya tenía tiempo que no hacía un video en este lugar. Yo creo que... Más que nada en este lugar me ocupo para hacer videos directamente así. Viendo la cámara. Con algo ya escrito detrás del video. O algo que quieras decir antes de despedirme. No. No sé. Sin comentarios. Bueno. Sí chicos, de verdad. Denme like al video. Por favor suscríbanse. Al momento de suscribirse por favor activen la campanita para que cuando suba un video les pueda llegar a su celular. O tablet. O tablet. O computadora. O reloj. Quiero que comenten porque nadie comenta los videos. O sea. Muy poco comentan. Me dicen buen video. Y... Ah, estuvo padre. Pero quiero que comente qué opinan. Oye, te falta esto. Pon esto. Edita esto. Quita esto. O sea. También para mejorar. No me gusta. No me gusta, güey. Le voy a dar manita abajo. Pero comenta por qué. ¿No? Sí. Oye, sí últimamente mis videos han tenido manita abajo. Pero no importa. Tengo más likes. Que deslikes. Se la pegan tan lejos. Y bueno chicos, ya me voy porque ya me cansé. Adiós. Siempre te cansa. Baja mi tele. Bye. La televisión te quitaba más luz. Ah, sí. La televisión te quitaba más luz.